Hola, ¿cómo les va? Bueno, cuento un poco de qué se trata este canal, mi nombre es Juan Carlos Villa, toda mi vida me la pasé enredado en cables, así que algo de electricidad conozco, y hace unos años comencé a trabajar con energías renovables, obviamente entré a YouTube y comencé a ver videos. Aprendí muchísimo, pero me di cuenta que hay mucho contenido que si uno no tiene una formación es muy difícil de entender. Entonces, dijimos, bueno, hagamos un canal distinto. Acá van a encontrar lo mismo que en otros lados, pero explicado de otro modo. Le ponemos mucho amor a esto, van a ver videos que tienen que ver con práctica, comenzamos con equipos básicos, pero vamos a ir haciendo equipos más interesantes. También van a encontrar cálculos de dimensionamiento, van a encontrar también algunos de electricidad básica, que los comenzamos a hacer, porque había gente que realmente necesitaba tener una base técnica, aunque sea mínima. Bueno, vamos a ser vivos, así que lo que sí, aquí abajo, en la descripción van a encontrar todas nuestras redes sociales, y hay un enlace donde ustedes nos van a dejar, el que quiera obviamente, nos va a dejar su correo. Bueno, en los vivos lo que vamos a hacer es tratar de tocar distintos casos de personas que estén allí participando, obviamente, y vamos a tratar de ayudarlos a resolver algún problema, o a comenzar, o a modificar algún equipo. Solamente vamos a tocar los temas de la gente que esté anotada y nos deje su correo. También por ese correo vamos a tratar de pasarles novedades, vamos a anticiparles cuándo vamos a subir videos, así que les recomiendo hacerlo. Bueno, espero que puedan disfrutar de lo que hacemos, si les gustan los videos ponganle like, si les gusta el canal suscríbanse, este canal es de ustedes, para esto está hecho, así que desde ya muchísimas gracias, espero verlos pronto. ¡Gracias!